hola cómo están muchas gracias por acompañarme hoy les voy a preparar un postre bien bueno bien sabroso pues a mis hijos les gusta mucho y yo se los quise compartir y está pues muy bueno y muy rendidor también así es que voy a empezar miren tengo dos gelatinas una es de agua y otra bueno para prepararla en agua y otra para prepararla en leche una de rompope y una de piña pues voy a empezar con la de piña esta la voy a deshacer aquí en en esta agua ya que tengo el agua bien caliente esta pues para que se deshaga bien voy a ocupar para esta gelatina tres tazas de agua y bien caliente para que se deshaga bien bonito y bien rápido bueno creo que le eché bien caliente yo creo que ya se enfrió porque vieron que está haciendo un frillazo bien bueno así voy a poner esta que va en la leche para que no se nos alcance a enfriar porque se nos enfría y ya no hacemos nada de gelatina va a estar bien buena ahí estás dando un olorcito está bien bueno ya quedó lista bien lisita así es que ya la voy a preparar aquí en estos trastes pero antes les voy a poner un poquito de aceite a una toallita de estas para untarles con un pedacito y va a ser cualquier cosita casi nada se los voy a untar bien en el asiento y aquí en los laditos ya porque si no más bien se los voy a hasta limpiar en lugar de que queden un poquito en aceite quitaditos ahora si ahí está listo a vaciar todo esto miren se va a ver hasta ver bien hasta ver bien bonito a ver cuánto se me tira y a ver cuánto cae aquí adentro creo que no se tiró mucho y ahora si de esta ollita se puede vaciar un poquito mejor hasta tiene hondita así por aquí se va bajando bien bonito miren qué bonita se ve el aceite se lo puse para que se despeguen bien de los lados y estas pues las voy a dejar que enfríen para llevarlas al refrigerador estén bien frillitas bien buenas ahora si ya tengo todo listo para preparar estas gelatinas miren ya está bien bien bonita bien cuajada las dos así es que vamos a irle poniendo la gelatina poniendo queso crema vamos a ir vaciando todo esto para irlo acomodando una latita de media crema con este le vamos a sacar bien a que quede bien limpiecito para que no se desperdicie nada y le voy a poner media como media latita de leche condensada porque esta pues ya es al gusto miren la lata pues no está muy grande está más o menos ni muy chiquita ni muy grande y una taza de crema se la voy a poner toda así voy a desolver o deshacer bien esto voy a dar una buena pachorra como si estuviera en el molcajete para que esto se desbarate y bien bueno creo que esto ya está bueno le voy a poner un buen chorro de rompop y nada más que acá se me quedó una parte de la tapa por ahí se oye gordo con unos cuantos gritos ahorita si le falta pues le pongo otro poquito esta botellita es de medio litro y miren yo le puse como la mitad es lo que ocupe para preparar esta buena gelatina así es que vamos a darle esos buenos cortes unas buenas rayitas medias chuecas pero ay así ahora le cambiamos la partida se la estamos haciendo para este otro lado para que queden cuadritos y como quedó muy durita muy bonita pues se puede ir bien pues ahora si ya tengo todos los cuadritos así es que los voy a ir sacando para ir los poniendo aquí con mucho cuidado para que no se me vayan a romper ay miren creo que me va quedando hasta, ay se van saliendo poco a poco bueno ya están los pedacitos cortaditos así es que las voy a ir vaciando ahora si a lo que vinieron estas buenas gelatinas voy a dejar unos cuantos cuadritos porque ahorita pues los voy a seguir ocupando voy a ocupar unas cuantas ruedas de piña en almíbaras si es que estas también las voy a cortar en cuadritos que queden bonitos y además miren todo va a estar bien combinado hay casi del mismo color ahora si vamos a ponerle la buena piña a esta ay miren ya me ando ahogando acá con la con la hablada voy a guardar unos cuantos cuadritos le voy a poner de estas buenas nueces aquí en pedacitos chiquitas chiquitas chiquitos miren que queden buenos y esto pues si ustedes gustan le pueden dar una pasadita en el comal ahí que queden un poquito tostaditas esto yo ya lo he hecho en algunas otras veces que he hecho así unas buenas ensaladas pero hoy se la voy a poner así y van aquí unas buenas pasas secas bien buenas dulcecitas un puñito de arándanos pues ya de todo esto ya es al gusto un poquito de almendra fileteada bien buena muy bonita de corte que tiene y un buen puño de coco rallado ay miren ya se va viendo bien bonita ahora si viene lo que nos faltaba una buena movida para revolver bien todo le voy a poner todo lo que me faltaba se lo voy a poner aquí encima regadito para que se vea bonito ahora si ya me voy a servir este buen postre miren este es muy bueno para prepararlo ahora para nuestra cena navideña para acompañar para acompañar la cena y el ponchi si no nos lo alcanzamos a acabar pues todas las cosas que preparamos podemos guardarlo para el siguiente día y queda muy bueno ya si bien bien bueno bien preparadito bien sabroso pues ahora si a probar este buen postre quedó bien bueno este postre les gusta mucho a los niños y pues lo podemos preparar no solo en navidad también cuando tengamos alguna fiestecita pues nos va a caer muy bien y nos va a gustar mucho como aquí en mi casa pues a todos les gusta mucho espero les guste lo preparen muchas gracias por acompañarme que pasen muy bonito día que pasen muy bonito